Bueno, vamos, vamos con el zafarrancho y la locura. Ahí vamos, Comayes. Pues, ¿qué pasa, Comayes? Que Cintas Acuario, fíjense que organiza una rueda de prensa. Todos los medios fuimos porque después de que hace unos días estuvo en el hospital don Pedro Rivera, nosotros pensamos, dijo, va a estar, nos decían que sí va a estar, pero ¿cómo? Si acaba de salir, si lo operaron de algo muy delicado. Y el señor, comadres, como si nada, ¿se acuerdan que hemos comentado aquí que es un roble que siempre desde hasta cuando ha sido, en sus mejores momentos de mucho dinero, el señor no deja de trabajar en el tianguis. Antes vendía sus cassettes, ahora vendiendo lo que es su música y sobre todo lo que son las camisetas, todo lo de la familia de Jenny Rivera, él personalmente. Pero él tiene su ex. ¿Quién es su ex? Bueno, él terminó con su ex, comadres, y parece ser lo que a todos nos gustaría. ¿Podría volver con Doña Rosa? Vean ustedes lo que nos dijo en esta rueda de prensa. Ah, para usted con Doña Rosa referente a eso, ahora que usted ya está solo, que ya está separado, que es una buena relación, una buena amistad, de llevar aparte una vida igual como en pareja, ya no, como esa es la que llevaban anteriormente, pero de tener una vida en conjunto. Bueno, mira, la vida en conjunto la seguimos teniendo, porque es una, es una, es una armonía muy bonita que llevamos con, con mi ex, con todos mis hijos, aunque ellos también de pleitos, eso no tiene nada que ver conmigo, todos los estamos yo igual, entonces llevamos una vida muy bonita. Lo que a mí más me interesa, tanto para mí como para mi ex, y para toda la humanidad, por eso les traje este reporte, de que se cuiden los de la tercera edad, porque no hay nada más importante que seguir viviendo a gusto en este mundo. Lo que yo sufrí por 30 años es muy duro, y yo creo que eso lo sufre mucha gente que le da pena, y decirlo, e ir a buscar ayuda. Yo tuve que buscar ayuda porque ya no aguantaba. Ahorita, gracias a Dios, estoy en recuperación, el doctor me dijo que no quería que hiciera nada en 30 días, y yo estoy trabajando desde el segundo día que terminó la cirugía. Claro que he calmado, pero seguimos en lo mismo, haciendo que la armonía que estamos llevando es muy buena, y no tengo que estar junto yo con mi ex para ser feliz. Somos felices, yo soy feliz en la forma que estoy, solo, estoy solo, pero me siento muy bien porque estoy cuidando de mi salud. Bueno, fuerte, porque su ex es la mamá de Jenny, ¿no? Exactamente, doña Rosa. ¿A poco no comeres? Ahora que ya se separó, a todos creo que nos gustaría verlos de nuevo juntos. Sí, bueno, yo no sabía que tenía prostatitis, que es como una enfermedad grave de la próstata. Después, no es humillante para el hombre, porque la verdad, muchos han sufrido el cáncer de próstata, está muy de moda ahora, Lisa, hay que tomar mucho tomate. Ay, no está moda, ¿y por qué tomate? El tomate previene mucho el cáncer de próstata, esto es verdad, ¿eh? Tomate. Señores, señores, tomate se tiraron en la cara. No saben el zafarrancho. Estaba en la conferencia de prensa y normal estaba este actor que se llama Chaparro Quachenguer. Estaba Michon Suki y estaba Patty Reyes, que Patty Reyes es la PR de muchos artistas acá, incluida Lee May. Cada vez que Lee May viene al estudio, viene Patty Reyes aquí. Patty Reyes también maneja a Oliver, que es uno de los también cantantes y compositor, Lisa, porque esto tiene que ver con un reclamo de regalías y de autoría con respecto al track. ¿Se acuerdan que salió el track hace dos años? Sí, pero fíjense, comadres. Fíjense que fue un éxito. Que este zafarrancho que van a ver lo fueron a armar en la rueda de prensa a reclamarle al mismísimo recién operado de Don Pedro. Y al final ustedes van a ver cuál fue la reacción y qué fue lo que hizo Don Pedro. Hasta nuestro reportero Pierre cayó en la volteada porque parece que había tenido un pleito con Patty Reyes. ¿Y también a él lo metieron al cuete? Pierre tuvo una... Casi lo demanda Patty Reyes. Y ahí el reclamo, zafarrancho, señores, en la disquera de los Rivera. Vamos a ver. Las cosas que tú has hecho, Luis, porque tú, muchos artistas han estado aquí, pero saben que se van por ti, bro. Muchos lo han dicho. La grabación de la canción del track, el máster, donde sale DJ Milo, Oliver Galicia, con el municipio de Don Pedro Rivera, está dividido en tres partes, iguales. 33% para cada uno de ellos. ¿Correcto? Pero no en composición. No, la composición es 100% tuya. Aquí está, ¿no? 100% tuya. No, ahí está el 33% de un David Salas, donde las regalías nunca se han pagado. Sí, mire, Pati, Pati. Don Pedro, a los artistas no nos han robado, sino que hay un manejo por ahí que se está filtrando diferente, Don Pedro, hágame caso. Todo sale a la luz, Don Pedro, acuérdese de mí. ¿Están diciendo que yo quería demandar a Don Pedro porque me pegó un pie y es mentira? Yo con Pierre arreglé las cosas. Yo lo he dicho, yo lo dije aquí delante. Pierre, arreglamos tú y yo, ¿correcto? Sí, yo ya había hablado contigo de ese tema. ¿Cómo te dije que yo quería demandar a Don Pedro? Jamás. Ahí está Pierre, Don Pedro. Yo nunca le dije que lo iba a demandar. Mi problema fue con él. Eso es otra mentira más de Luis Ponce. Yo nunca le dije que lo iba a demandar. Mi problema fue con él. Eso es otra mentira más de Luis Ponce. Pero yo vine a aclarar las cosas ante todos. Y con Pierre en Pierre y yo arreglamos. Ok, hubo una disculpa y hasta ahí quedó. Nunca iba a haber demanda. Ok, nunca iba a haber demanda. Ok, yo quiero ser agradecido porque yo te traje a Cintas Acuario. Yo te di la primera oportunidad, Juanito. Agradecido de que conociera a Don Pedro y de que sacaran la canción. Sí, pero por puros problemas con ustedes. ¿Qué crees que hacíamos? No, problemas. ¿Cómo no? ¿Puro problemas, no? Cuando no ocuparon, tu productor se quedó con las regalías. A mí mi productor no me importa. Hablen con eso. ¿Quién hizo los papeles? Yo soy el dueño de mi sujeto. Mi productor no sé. Porque eso no hubo los problemas. Compañeros de presa, les ofrezco una disculpa a todos. Le ofrezco una disculpa a Cintas Acuario, a Don Pedro Rivera Pública. ¿Sí? Se aclaró todo. Nada más quería limpiar mi nombre y el de mi esposo. Vean nada más el recién operado el señor Pedro Rivera ahí. Imagínense ustedes ahí parado en medio de Burundanga, le dio a su tulanga, su tulanga le dio a Bernabé. Se confundieron. Bueno, Patti Reyes iba a demandar a nuestro reportero Pierre. Después se arreglaron y todo entendió que Patti Reyes estaba demandando a Pedro. Pedro entendió eso. Después hay un reclamo del 33% de las regalías de la canción El Track. Está Oliver, Mishon Suki. Pobre Lee May, no sé si salió ligada en todo esto. Pero están todos involucrados. Porque hasta Rosy Rivera, cuidado, sabía de este pleito y de las regalías y del pago. Lo pago, lo pago. Aquí vamos a desenmascarar la verdad. Tenemos que llegar a la verdad. ¿Qué pasó? Porque el que cobra como autor tiene que cobrar. Y Burundanga le dio a su tulanga. Su tulanga le dio a Bernabé. Bernabé le dio a la del 8 y ahí se armó la trifulca. Señores, en minutos. Atención. El nuevo novio de Ninel Conde. La agarramos en un hotel en Miami Beach. En la playa. Le estaban tocando los pechonalidad. En minutos. Ninel Conde. La verdad. ¿Quién es el nuevo Larry Ramos que aparece en la escena nacional? Para después ser perseguido por el FBI. Tal vez no sabemos. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto. Sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! ¡Compartete! Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme. No like. Y campanita. Tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news. Con nuestra red de cucarachas informantes. ¡Suscríbete al canal!